Empanada, qué miseria. Hermosa mañana, ¿verdad? Gachi, Pachi, yo, vos y estos dos pelotudos, todo de Sagitario. ¿Qué hizo con mi mayonesa? La puta que vale la pena estar vivo. ¿No hay un piquito pa' mí? Y mi amiga, ¿dónde está mi amiga? Mil veces las vimos, pero esta vez, esta vez vamos a conocer las historias. Lo que pasó antes, durante y después. Historias que nos van a contar ellos, los protagonistas. Escenas inolvidables. Ahora. Un novio para mi mujer, de 2008. Adrián Suárez Diego. Y no sabe cómo decirle a la Tana Ferro, Valeria Bertuccelli, que se quiere separar porque ya no soporta que proteste por todo. Su plan, convocar al Cuervo Flores para que le enamore y se la saque de encima. El mal humor de la Tana nos regaló varias escenas inolvidables. Pero hay una, hay una que amaremos por siempre. La Tana Menina Gas 21. Dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo. Y estos dos pelotudos, todo de Sagitario. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando leíste el guión y viste esa escena? Y si en ese momento te diste cuenta que por ahí esa escena iba a trascender. No, leí la escena y no me parecía, no la encontraba como tanta gracia. Decía, sí, está bien, pero había muchas otras del guión que me parecían muy graciosas que me hicieron reír cuando la leía. Afirmamos que eran como las 4 de la mañana. Creo que todos ya empiezan a estar cansados y tenés que subir la energía. Y cuando la fuimos a hacer, me acuerdo que Lucía Maciel, que es a quien tenía al lado, Lumi dice, Vale, te puedo decir, me dejás solo que cambie, cambió solo los dos nombres, te puedo decir solo, puedo decir Gachi, Gachi y Pachi por dos amigas que tiene ella. Le dije, sí, sí, obvio. Yo tengo dos muy, muy amigas, Gachi y Pachi, las dos de Sagitario, Tana, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y sentí que lo que le tenía que poner a la escena así era que fuera como llevarla bien arriba, como lo único que tenían claro era que tenía que realmente, que era una escena donde realmente ya se acababa y estaba muy arriba. Era tanto, era una fiesta, ¿viste? Cuando es una fiesta hay muchos sexas y este y el otro, no sé qué, muchas cosas que combinar, tenían que ser mucha precisión que era más que nada como ir precisamente a lo que había que hacer. Y apareció ahí, fue una mezcla de ese guión precioso, la ocurrencia de Luz, esos nombres que quedaron tan bien y esa energía que sube y se armó. Ey, che, disculpen, chicos, bajen la música, bajen la música. ¿Hay alguno de Sagitario acá? Pará un poco, amor, no pasa nada, estoy preguntando, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? ¿Vos sos de Sagitario? Increíble, ya está pasando. Vos también, esa mano es bien arriba, entonces, ¿es de Sagitario? ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual, mirá, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo y estos dos pelotudos, todo de Sagitario. ¿Se puede decir que es la escena de tu vida o una escena inolvidable? Sí que es una escena inolvidable porque me doy cuenta, porque me doy cuenta en la calle que es inolvidable y sí que en mi camino de actriz ese personaje me marcó un montón. Y durante mucho tiempo era tipo, me subí a un taxi y era, no te enojes, no te enojes, no te enojes, como no sé qué, y después veo una vuelta en el aire que ahora me agarra algo que como que se me resignificó la Tana Ferro. Muy impresionante, de verdad, muy grosso. ¿Querés que te diga también que día nací yo? Porque por ahí también coincidimos con tu novio y te digo que nos caemos de orto todos. Toda la fiesta nos caemos de orto, con un bambo recopado. Lo me da vergüenza como si fuera uno de los que está en la fiesta. Esa persona que se para y habla así. Se ve que lo hice muy bien porque me doy vergüenza hasta no solo al que era mi marido, sino amigo misma. ¿Por qué Sagitario? ¿Porque sos de ese signo o estaba en el guión? Estaba en el guión y yo soy de Sagitario y no sé, nunca le pregunté al guionista, nunca le pregunté a Pablo, y eso que somos muy amigos, si escribió Sagitario porque yo era de Sagitario o fue una coincidencia. ¿De qué siglo sos tal? De Sagitario, por... ¿El otro fue? Mi ex era de Sagitario, en realidad es, no se murió. ¿Tenés alguna similitud vos, Valeria, con el personaje de la Tana? No, ninguna. Muchísimas. El tono de la Tana es re mío, como algo de esa manera de hablar y de decir. ¿Qué te pasa cuando por ahí estás escribiendo un WhatsApp y recibís un sticker de la Tana o un meme? Me da risa, hace poco empecé a usarlo un poquito, tipo, bueno, te mando este. Hay uno que es muy bueno que es el que se... Que me viene perfecto para redondear cualquier tipo de charla. A mí nada me da más risa que verlo a Adrián cuando actúa, que no tiene que hablar. O sea que... Claro, que él en esa escena no está hablando. No, no está hablando, está solo sufriendo. Y nos reímos mucho. O sea, la pasamos muy bien. Dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo. Y estos dos pelotudos, todo de Sagitario. Está lleno de Sagitario. Muy impresionante, de verdad, muy grosso. Pero, ¿querés que te diga también que día nací yo? Porque por ahí también coincidimos con tu novio y te digo que nos caemos de orto todos. Toda la fiesta nos caemos de orto. Extraordinario. Extraordinario, escena. Impresionante. Un éxito en el año... Un novio para mi mujer. Un novio para mi mujer. Con Valeria Bertuccelli, con Adrián Suárez. Fue impresionante. La película argentina más vista, ¿eh? Más de un millón y medio de espectadores. Ese año. Del cine nacional. Es una de las más vistas, claramente. Y en ese año fue un éxito absoluto. La cantidad de adaptaciones que tiene esta película, te digo, hasta en Corea del Sur. Hicieron la adaptación en Corea del Sur, en España, en México, en diferentes países. Pero realmente con un éxito absoluto. Y es un clásico. Podemos decir que es un clásico del cine nacional. Y yo que nací el 30 de noviembre y soy sagitariano. Mira, justo. ¿Usted se anima? ¿Yo? Sí. Hoy, justo. Y dice, hoy hay que hacerlo. Tengo justo... Sí, hay que hacerlo. Necesito dos. Sí. Ah, justo dos. Justo dos. Sí, ¿qué tal? Perfecto. Bueno. Hay que sentir al personaje. Sí, sentí. Ahí está. No sé si ustedes son los dos. No. No, no importa. Espere. Sí. Vamos. Vamos a recrearse. ¿Están preparados? Quiero que... Estamos en una fiesta, como en un encuentro. Está preparada, una fiesta. ¿Acá hay algunos sagitarios? A ver. Ay, vos, vos sos de sagitario. Increíble. Ya está pasando. Ah, vos también sos de sagitario. Bueno, vamos. Vamos, esas manos bien arriba. Entonces, vos también sos de sagitario. No lo puedo creer, chicos. Son un montón. Ya son Gachi y Pachi. Ella, el novio, el exnovio. Yo y estos dos pelotudos. Todos de sagitario. Chicos, no lo puedo creer realmente. Impresionante. ¡Gracias! 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 Mirá. La verdad, gran actuación, chicos. La rompimos, ¿no? Chicos, la rompimos. Dice Ventura. Me pusimos mucho acting. En revelación actoral. Pausa. Me encanta. No voles. Adiós. En la.